Música Amigos no se pierdan, alerta Venezuela, nuestro programa especial sobre la situación en Venezuela que amanece con un intento de sublevación de un grupo de militares de la Guardia Nacional Bolivariana Hoy vamos a tener a Francisco Sucre, diputado presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela Diputado, ¿qué significa, qué mensaje están enviando estos militares? Bueno, el mensaje es muy claro, es un mensaje de cambio, es un mensaje de que poco a poco los militares venezolanos se están sumando a ponerse del lado de la democracia, del lado de la constitución y darle la espalda al tirano y al socialismo del siglo XXI que ha arruinado a Venezuela Los invito para que este 23 de enero en todas las capitales, en todas las ciudades de América Latina salgamos todos los venezolanos a protestar con fuerza y a estar del lado del restablecimiento de la constitución No se pierdan entonces, alerta Venezuela, analizando qué pasa en Venezuela y hacia dónde va la democracia y hacia acá por CB24, el canal de Centroamérica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!